La historia del municipio, por allí está la profe Rosmaneza también que es la secretaria de su historia. Ah, excelente. Ahora se la recortamos. Maravilloso. Vamos a hacer como más o menos el siguiente recorrido. Conseguimos que don León Londoño nos abriera la puerta, la casa va a estar allá, nos va a contar, yo le voy a compartir allá algunos aspectos sobre el arte republicano en Colombia. El arte republicano en Colombia. Pero el arte republicano dentro de lo que es Girardota, sus construcciones antiguas, bueno, todo eso. Y luego don León nos contará si esa casa yo la compraron, si la familia de donde yo la construyó, como es. Se van a dar cuenta, es una casa que tiene 23 habitaciones. 23 rooms, 23 rooms. Escalas tiene 60. 60 stairs. Y el color es verde. Es green. Muy grande, va casi que el patio hasta la otra vereda. Y luego de que regresemos acá al parque, miramos, si entramos a la catedral, si no están en misa, o si vamos a conocer, esa casa verde de allá de la esquina. Ok. Y luego ya entonces miramos y terminamos acá en los jardines del parque y ustedes, let's go. Ok, let's go right now to the house. Come on, everybody. Let's go the houses of Girardota. People of Turinglish. It's something exciting. The first time that we are going to know the old houses in the city of Girardota, which are an antique, something that is worthwhile known. Come on, let's go into English in Girardota, Antioquia.